hola mi nombre es smith y me gustaría mostrarte sobre la expresión condicional en python la expresión condicional en python es lo que se conoce en otro lenguaje de programación como operador ternario el operador ternario toma tres argumentos y con los tres argumentos decide la operación que va a realizar veamos el caso en c++ por ejemplo algo como este esto se denomina el operador ternario el que aparece aquí cuando una condición es verdad entonces ejecuta un lado de la operación si no ejecuta el otro lado de la operación es el uso del if else que existe en los diversos lenguajes programación esta vez vamos a hacerlo en python para ello vamos a utilizar algo llamado google code lab google code lab es un ambiente donde se puede trabajar en python libremente escribiendo notebooks entra en la página de google code lab que previamente se llamaba con laboratorio crea un nuevo notebook voy a crear un nuevo notebook y aquí ya podemos empezar a escribir nuestro código en python en este caso se ve gris porque mi configuración está en modo nocturno pero si ustedes lo pueden colocar en el modo que ustedes quieran vamos a colocar esto un poco más grande perfecto empecemos con un ejemplo de la edad vamos a ver si una edad es mayor o menor de 18 años que es una edad legal en muchos países para poder votar se cree una variable llamada edad vamos a asignarle 19 años ejecuta la celda para tener ese valor y ahora lo que regularmente se hace para determinar eso es un if si la edad es mayor o igual que 18 entonces puedo hacer imprimir algo como mayor de edad y coloco entre paréntesis la edad para tener una referencia aquí es que lo coloco como un string de forma si no coloco que es menor de edad mayor de edad menor de edad ejecutó este y veré el resultado aquí los hice al revés primero voy a acomodar esto colocarle el símbolo de paréntesis de cierre que hace falta y voy a cambiar esto que es más sencillo de cambiar el texto gracias ejecutó y me dice mayor de edad con el número de la edad entre paréntesis esto es la forma regular de manejar un if else en python pero el operador condicional lo que hace es hacerlo de una forma más breve en una sola línea en python se suele hacer de la siguiente manera se hace la misma pregunta si la edad o el condicional que queremos evaluar que devuelve verdadero o falso si es verdadero va primero es decir va adelante de la instrucción sería todo esto que está aquí va aquí el inicio se coloca al inicio y en caso contrario va al final después de ellas cuando ejecute esto me va a dar el mismo resultado que anteriormente pero en una sola línea esto es una forma de expresión condicional que existen en python para tratarlo en lugar de hacer esto que se encuentra de esta manera vamos a hacer un poco esto un poco más interesante primero la edad vamos a colocarlo vamos a asignarle un valor random del coquete random vamos a utilizar random.randint entre vamos a colocar cinco años antes y cinco años después de ser mayor de edad de 13 y 23 esto se lo asignamos a nuestra edad luego copia nuevamente mi expresión condicional ejecutó aquí y ejecutó no cambié el texto aquí si la edad es mayor que 18 años entonces es mayor de edad si no es menor de edad ejecutó mayor de edad 21 vale ejecutar menor de 17 y así lo va a ser bien esta es la forma digamos más sencilla que existe en python de hacerlo así sin embargo no es la única vamos a ver otra la otra forma es un poco un truco y jugar con estructuras de python primero es utilizando una tupla en esta colección la idea es crear la colección con los dos valores posibles y dependiendo si la condición se cumple o no seleccionamos una de las dos voy a copiar aquí entonces mayor de edad como parte de mi primer elemento de la tupla y menor de edad como mi segundo elemento de la tupla va a ser así vamos a quitarle el valor del formato simplemente quiero el texto menor de edad o mayor de edad quitamos esto también vamos a quitárselo acá borro 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 perfecto esta es la tupla cuando ejecute tengo la tupla con esos dos valores y ahora aquí es donde viene el truco voy a seleccionar uno de estos dos valores bien sea este bien sea este de acuerdo al condicional entonces para seleccionar utilizo el operador de selección que son los corchetes si selecciono 0 me va a decir mayor de edad y selecciono 1 me va a decir menor de edad entonces aquí lo que voy a hacer es utilizar un condicional para que me devuelva el valor de 0 cuando sea mayor de edad y el valor de 1 cuando sea menor de edad es decir true y false entonces si la edad es mayor o igual que 18 es decir cuando sea verdad va a tomar el valor de 1 cuando tome el valor de 1 va a tomar lo que se encuentra en la posición 1 en este caso quiero que sea el revés aquí hay una condición inversa que sería esta si la edad es menor que 18 tomará lo que está en la posición 1 es decir cuando esto sea true tomará lo que está en la posición 1 que es el menor de edad y cuando sea false tomará lo que está en la posición 0 para tener consistencia con respecto a lo que tengo aquí arriba es decir que sea mayor o igual que 18 voy simplemente a invertir lo que tengo en mi valor de dupla y ahora ejecuto la dupla ahora cuando esto condicional sea verdad es decir cuando sea 1 tomará lo que está en la posición 1 cuando ejecute esto me dice mayor de edad que de hecho la edad corresponde a esto vamos a ejecutarlo nuevamente para crear otro valor distinto que de menor de edad este 14 lo voy a ejecutar y ahora me dice menor de edad lo interesante es que así como lo hice con una dupla también lo puedo hacer con un diccionario con un diccionario voy a hacerlo similar pero voy a utilizar como claves verdadero y falso creo mi diccionario donde en el caso que sea verdad me interesa que diga mayor de edad y en el caso que sea falso me interesa que diga menor de edad y selecciono una de las dos la selección va a ser por el mismo condicional la edad mayor o igual que 18 cuando ejecute esto me va a decir menor de edad porque este valor dio falso y cuando buscara en las claves en el diccionario se va a ir por esta clave que es la clave de falso de hecho además de hacerlo por dupla o por diccionario también lo puedo hacer por funciones lambda en la función lambda va a ser dos funciones lambda vamos a colocar aquí lambda donde uno me va a decir menor de edad menor de edad y la otra función lambda me va a decir mayor de edad igualmente coloco la condición que es la edad mayor o igual que 18 e invocar con los paréntesis abriendo y cerrando porque es una función cuando ejecute me da el mismo resultado estas tres formas utilizando dupla, diccionario y funciones lambda es una forma distinta y alternativa a simular lo que es operador ternario que existe en diferentes otros lenguajes de programación que aquí se conoce como expresión condicional en Python de hecho esta expresión condicional que voy a copiar y pegarla puede ser aún más compleja voy a copiar y pegarla voy ahora a seleccionar que además que sea mayor de edad que pueda ser votante vamos a definir votante alguien que tenga más de 21 años entonces si la edad es mayor que 18 es mayor de edad entonces sabemos que está de este lado si no es menor de edad es menor de edad es correcto por ahora si la edad es mayor o igual que 18 voy a copiar esto y voy a colocarlo aquí pero ahora con el condicional de 21 si es verdad que es mayor o igual a 21 entonces lo que voy a hacer es decirle mayor de edad y votante cuando ejecute esto vamos a ver cuál es el valor de la edad en este caso es 14 me falta aquí el else else es menor de edad vamos a ver algo que quede mayor que 21 para comprobarlo menor de edad también lo voy a ejecutar menor de edad otra vez 13 mayor de edad pero no es votante mayor de edad y es votante voy a ejecutar la celda aquí abajo me dice mayor de edad y votante de hecho para no complicarlo con los print pudiera ser algo como lo que va a retornar es una tupla donde en la tupla el primer valor voy a escribirlo aquí el primer valor de la tupla es si es mayor de edad y el segundo valor es si es votante un valor de true y false entonces borro aquí si es mayor de edad y votante sería true y true si no es que es mayor de edad pero no es votante es decir es true y false y si no es mayor de edad es que es menor de edad y si es menor de edad entonces es false y false démonos cuenta que la combinación falso-verdad no puede existir porque no puede ser menor de edad es decir falso esta condición y a la vez votar al menos para este ejemplo que estoy colocando acá y esto pudiese colocarlo en otra variable que se llama vote asignar una variable voy a hacer un print de la variable ejecuta y ahora tengo el valor en esa variable vote que ya se puede manejar de acuerdo a las condiciones que se quiera bueno aquí justamente de otra vez 23 lo voy a ejecutar la 19 cuando ejecute esto el resultado va a ser true y false entonces bueno de esta manera brevemente les mostré cómo utilizar esa expresión condicional en python espero que sea de utilidad para ustedes chau